Ven y compra este Jeep Grand Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Desempañador trasero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Traducido por Bitcoin. Días de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.